Exagerando, 100 autos. ¡Mirá! Y podrían haber más personas que pierdan la vida porque más de 40 heridos tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos. Esto es cerca de Richardson. No sé si vos viajaste a Texas alguna vez. Es una autopista en la que viaja. Houston, Texas, pero no estuve en Texas. Claro, viaja. Mucha gente, gran cantidad de vehículos, sobre todo cuando tienen que salir para trabajar. Esto sucedió a la mañana. A ver, vamos a hacer memoria. Poneme las imágenes en la siguiente vuelta. No recuerdo un choque de tal magnitud en el mundo. Al menos en Estados Unidos. ¡Mirá vos! Bueno, la calzada estaba totalmente resbaladiza. ¡Mirá! Este es el momento del impacto de uno de los últimos camiones que choca en cadena con el resto de los autos. Pero así se fueron sumando. Y llegaron a ser 100 autos los que colapsaron unos con otros, dejando el saldo, como bien decía vos, de 5 fallecidos. Pero los bomberos aún seguían trabajando porque, fíjate, este fue el momento previo a que llegaran docenas. ¿Esto es ahora, no? ¿Esto es ahora? Sí, exactamente. Docenas de bomberos y efectivos policiales. Están tratando de salvaguardar a las personas por sobre los escondros. Porque, fíjate, cómo quedan unos arriba del otro una montaña de autos. Estoy escribiendo a un amigo que vive en Texas. Sí, a ver si tiene alguna información. ¿Esto es cerca de Richardson? Para que la internet allá no es tan buena como de acá. Ah, no, y tal vez el horario. Un mosquito con autos nuevos. Mirá, 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 mirá. No, pero lo brutal. Obviamente están pidiendo que si alguno tiene familiares que podrían haber llegado a estar implicados en este choque, tienen un número de teléfono para llamar y tratar...